Iván Flores esta semana en Radiovisión Hay mucha exasperación, hay mucha, incluso diría yo, animadversión Yo reniego, yo rechazo enfáticamente el gesto fascista Lo digo con todas sus letras El gesto fascista del economista Correa de levantar retratos de ciertos periodistas Yo creo que eso es irresponsable Yo creo que eso no se conduele de alguien que se dice Absolutamente condenable y absolutamente inaceptable Inaceptable, no se conduele de alguien que se dice católico De alguien que se dice que respeta a su familia Reniega, rechaza, un gesto fascista irresponsable Inaceptable por respeto a la familia Lo dice Iván Flores, el editor general de la revista Vanguardia El mismo que no reniega ni rechaza Peor aún, respeta a la familia de Ramiro González Que prácticamente fue tachado de delincuente por la revista Vanguardia De la cual Iván Flores es el editor general ¿Acaso alguien reclamó por lo que hizo Flores contra Ramiro González? ¡Cuánta doble moral!